Cuando te vi, yo sentí que tú eres para mí Hoy te quiero probar Y entre más te mueves, más te quiero tocar Es que esta noche te lo das y no la vas a olvidar Y entre más te acercas, más te quiero probar Ay, qué rico es bailar pegado y que el cuerpo se sienta mojado Dime, dime, dime si puedo probar Porque con todas las penas se nos van a olvidar Y te pido un deseo, te lo haré realidad Y con cada movimiento quiero más y más Dale pa'lante, dale pa' atrás Tócame, bésame, siénteme, quédeme Hoy te quiero probar Y entre más te mueves, más te quiero tocar Es que esta noche te lo das y no la vas a olvidar Y entre más te acercas, más te quiero probar Es que esta noche te acercas, más 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 te acerc Entre los dos y no la vas a olvidar Y entre más te acercas más te quiero probar Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, duro, mami duro, mami duro, mami duro, mami Dale acá, vente acá, dame duro, dale duro, dale acá, vente acá Dámelo, 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 mami, dame duro, mami duro, mami duro, mami Hoy te quiero probar Y entre más te mueves más te quiero tocar Es que es la noche de los dos y no la vas a olvidar Y entre más te acercas más te quiero probar Hoy te quiero probar Y entre más te mueves Más te quiero tocar Es que es la noche de los dos Y no la vas a olvidar Y entre más te acercas Más te quiero probar Te da ni mi amor